Muy buenas a todos, bienvenidos a Kingdom Hearts 3D en castellano Estamos aquí con Sora y Bichejo, que se nos está acabando el tiempo, así que nada, vamos a esperar Y ya pues pasamos a jugar con Riku Pfff, ala, toma por culo Jeje, joder, hemos durado mucho Jejeje, con Sora, eh La Virgen, ¿qué es esto que dice? Eh, ah, ok, siguiente, ala, venga ¿Mmm? Consigue bonificaciones con PD Cuando descanses aparecerá una pantalla donde podrás gastar puntos de descanso Para conceder bonificaciones al otro personaje Hay tres maneras de ganar PD Recogiendo gotas, buscando y superando el portal O obteniendo el objeto fortuito Vale Eh, yo qué sé, ¿qué hago? ¿Cuántos PD tengo? 27 Esto no puedo, me pide 30 Así que... Sí Globo Me imagino que eso será para el... ¿No? Para el... Para el coño, para el bicho este, joder, que no me salía Para los espíritus ¿Qué ha sucedido? ¿Te has dormido? Tiene toda la pinta, tío ¿Dónde están Joshua y Pete? ¡Hey, no te preocupes! Vamos a darle caña a los sin corazón Bueno, sin corazón A los atrapasueños Ahí vamos con Koromori ¡Vámonos! ¿Dónde estás tú? ¿Qué tarda? Me cago en tu padre ¡Hala! ¡A mamarla! Vale, ahí, perfecto Tira China Lo mismo también No, no, eh La mierda No hay nada ¡Hala, vámonos! ¡Atapumba! ¡Tapas por culo! ¡Hola! Pero... No, Koromori, dale chicha tú también, tío ¡No jodas! Me cago en tu estampa, cabrón Sí, te vas a cagar, hijo de puta ¡Atapas por culo! ¡Hala, a tu casa! No sé por aquí Me parece que es que se de por aquí, ¿no? Sí Mira, Riku Esa oferta valiente, tío Que la den por culo Pero así Es que mira como mola La, la, la Ah, el arma de Riku Es que te lo juro Me encanta De verdad Es la Polla Vale, va Siguiente Va por culo Me cago en tu estampa, cabrón ¡Osito! Vale, venga, va Me cago ¡Hala! ¡Vuelve, payaso! ...en serio? Gracias. estoy Chiki, ¿qué tal tú? Riku. ¡Gracias, Riku! ¡Hey! ¿Eso es todo? ¿Tienes que caer en la cama y luego dices... ¡Claro! ¿Puedes salir? Estoy malo en esto. Lo siento. Mira, no es seguro aquí. Debes ir a casa. Si es peligroso, ¿cómo puedes simplemente me llevar aquí? ¿Puedo subir mi nombre en China? Bueno... No, no, no. Tienes la mala idea. ¡Oh, Dios mío! No sé si es que no me ha pasado. No sé si es que... 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 Pero el video era completamente blanco. No sé si es que... Así que hay una parte que no vamos a ver. Así que nada, ya... Volveré a grabarlo, lo volveré a subir y... Y demás. Encuentra a Joshua y a Bit. Vale, ¿y dónde narices? Puede estar Joshua y a Bit. Vamos por aquí. 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 Sí, vamos por ahí. Ay, no. ¿Qué es estos objetos, no? A ver. Ah, pero está cerrado. Vaya, qué caca. Vale, vamos por aquí. ¿Qué nos encontramos? ¿Seguro que atrapas oños? Seguro. ¿Qué es esto? Ah... Anda, mira. Esa es la marca del grupo Transcend. Qué bueno. Me ha gustado ese. Tole. Sí, señor. Con dos cojones. Mola, mola. Es que juraría que es lo de Transcend. No estoy seguro, eh. ¿Aquí qué es bueno? Siryu puede ser. Uno de los... De los... Del equipo de Transcend. Vaya. Qué bueno. Sí, señor. A ver. Estoy volviendo loco. Con la camarita. Vale. Vamos para acá. A ver si encontramos más... Más detallitos. A ver, espera. Ah, vale. No, es una pared. A ver si encontramos más detallitos como ese. Me ha molado el detallito, eh. Me cago en todo esto, pa' cabrón. Venga, va. Va por culo. Ah, ese es el mío. Joder. Locura de cámara, eh. Otro símbolo. Ahora vamos a verlo. Tengo mal por culo. Hala. Se me cago en vuestra estampa que tal de zablones. Eh, pero que me estas contando. ¿Hay más enemigos? Bueno, a ver, ¿qué encontramos por aquí? Otro logo también, con una P y aquí hay una especie de firma, no logro ver bien el nombre Pero aquí hay más cositas, no sé si será de este grupo o qué, pero, o sea, si realmente es de grupo, me ha molado ese detallito Me ha molado un montón ese detallito Vamos por aquí Cofrecito Vale Más Sí, sí, pone Siryu, sí, ahí sí pone Siryu, si os fijáis, ahí arriba, encima de Riku, pone ahí Siryu, sí, sí, mola Sí, señor, me mola, me mola, me gusta, me gusta Sí, lo que ha metido que son invisibles, no, no, son invisibles Ah, ya está, ¿no? Ya, te loco, pero que estás... A ver, ¡ay, rico! Vamos a llevarnos bien, tuyo, ¿eh? Vamos a llevarnos bien ¿Ahí pone también más que pone? No sé, no veo bien Joder, qué pena Y ahí también hay otro, voy a mirar, a ver, aquí ¿Y aquí qué pone? No se ve bien tampoco, ¿no? Es que no puedo verlo bien, pero vamos Qué bueno Ah, mira, aquí hay otro, a ver si puedo verlo bien Es que no se ve bien No se ve bien, Joder, qué lástima No pasa nada Estoy yendo para atrás, ¿no? Ah, no, estoy yendo para atrás Sí, sí, no, sí, sí, por aquí Vamos a comer, vale Ahí está, papá Va, no le doy a ninguno, me cago en la puta ¡Joder! ¡Joder! Vale El cofre, vamos a coger el cofre Tururururun Tururururun Venga, va A ver A ver Me estoy reconociendo todas las calles, de ciudad de paso Dale, vale, va Venga, va, Riku, perfecto Punto de guardar Vamos a guardar la partida Por lo que pueda pasar Descansar, no, gracias No quiero descansar No quiero jugar con Sora Si es que Sora no me gusta Es por aquí Vale, pues vamos para allá Encuentra a Joshua Yabit Seguimos con lo mismo, vale Pues nada No se ve luego, vale No, no, no No es que hijo de puta Vamos tú, Carrero ¿Dónde vas? A ver Anda, mira, con los dos a la vez Ah, mira, esto acabo de descubrirlo No lo sabía yo Bien, con Sora fuimos por aquí No sé No sé La tirada por aquí A ver, a la caseta esta Es que por aquí no es Fuimos con Sora Fuimos por aquí Vamos a ver No quieres subir No quieres subir Cacha de mendrugo Claca Ahora, abajo el culo Venga, va Joder, es que hay en todos los lados ¿Me jodas? ¿Me quieres darle? Con todos los huevos Era por aquí Por donde fuimos con Sora Me parece a mí Porque era por aquí Por donde fuimos con Sora Sí, era por aquí Vale Vale Vale, ese es nuestro amigo Confete dulce ¡Estoy listo! ¡Ada, va por el culo! ¡Graciosos! ¡Ahora! 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 Hemos subido de nivel ¡Qué bien! Aquí Lo dejamos con Sora Porque se nos acabó el tiempo Que además se nos acabó el tiempo Echando hostias O sea que ¿Scuid y galleta? ¿Ponía? No, da igual Pues eso Aquí se nos acabó el tiempo Con Sora Y el caso es que no sé Donde tengo que ir No me acuerdo Entonces Esto no sé lo que es Porque Ay, no se puede mover el mapa Qué pena Vale, pues No sé si tendrá Tenemos que ir en un bolsito Que Sora ¿O qué? Y que hago un todo estampado Pero déjame en paz Ah, pues se tengo toda la vida ¡Qué polla! Hay unas puertas Que por aquí es ¿Por dónde venimos? Vamos a irnos Al otro lado A ver Es que realmente no sé Dónde es O dónde tengo que ir Ese es el problema No sé por aquí A ver Por esta puerta Aunque no Por esta puerta Creo que no No puedo entrar Vale Pues Por aquí tampoco puedo Bueno, me imagino yo Que será por allí Paso de vosotros ¿Qué paso de vosotros Estoy diciendo, coño? Te quiero encontrar Ya dónde analizas Tengo que ir Vamos a ver Venga Paso de vosotros No, venga Vas a darlo Debo estar Contra esto Tampoco no Todo esto no puedo A ver No, tampoco Ahora vuelve Payaso ¿Pero dónde analizas Tengo que ir ¿En serio? Por aquí Puede ser A ver Vale Vídeo Sí Joder Menos mal Joder 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 Asco de tío, ¿no? Que asco de tío, ¿no? La ha engañado. No. Bien. ¿Quién eres? ¡Espera! Lo siento, Riku. Está bien. Beat, mira. ¡Tengo esto, yo! Pero ¿qué haces? ¿Qué ataques ahí, gilipollas? ¡Ahí sí! ¿Qué haces? ¿Tú eres tonto? Ahí estamos, va. ¡Eh! ¿Qué me estás contando, tú? ¿Te has terminado? ¿Qué haces, tu estampa? ¿Tú, pero déjame, eh? Me están dejando fino. ¿Pero qué me estás contando, tú? ¿Qué? ¡Que voy a morir! ¡Ay! ¡Que bueno, que bueno, que bueno! Vale. ¡Dale, dale, dale, Riku, va! ¡Ah! ¡A tomar por culo el sin corazón! ¡Joder, el coño, el atrapasueños! ¡Se acabó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por te pude! ¡Oh! ¡Hey! ¡Que es esto! ¿Qué tengo... ...seeing. Esto es tan malo, hombre. Ella está en frente de mí, y... ...me no puedo llegar a ella. Si tus corazones están conectados... ...y vas a llegar a ella. Rhyme. ¿Neku? ¿Cómo va la Neku? Sora. Un proyecto calabérico. Llave espada que sube en fuerza y magia... ...de forma equilibrada. Muy bien, vale. Pues hemos conseguido una llave espada para... ...me imagino yo que será para... ...para Riku, pero no me hagas mucho caso. La verdad, porque no estoy seguro. Lo mismo para Sora también. O sea, no tengo ni idea. Pues hemos terminado Ciudada de Paso. ¿Qué es esto? Bolitas. Son bolitas. Mira. Uy. A ver qué dice. El mapa de los mundos. Usa el mapa de los mundos... ...para moverte entre mundos. ¡Obviamente! Puedes elegir la entrada. En la pantalla táctil aparecen datos de los mundos. Cuando descanses... ...puede que los atrapasueños y el objeto fortuito cambien. State Pass. Usa State Pass para cambiar portales con otros jugadores. Toca el botón portal en la pantalla táctil para colocar portales. Usa a administrar los portales que has recibido. Eso como que me da un poquito igual. Entonces un apodo. ¿Para qué? ¿Qué más da? Joder, ala, pues venga. Carra... ...cu... Uy. Pues no. Carra, catamar por culo. ¡Hala! Ya que no me deja más, pues eso. Se acabó. Nada. ¿Para qué? Vale, pues... ...todo de paso llamamos... ...Lecité desclou... ...desclouches. Vale. Para eso, el bromista. Nivel de batalla 14. El 8. El 18. Vamos a empezar por aquí, ¿no? Este es el mundo de Tron. ¡Ey! ¡Qué asco! Vamos al mundo de Notre Dame. ¿No? Venga. Vamos a visitar este mundo con... ...Riku. Vale, va. Venga. ¡Venga. ¡Venga! 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 ¡Adiós! Estampa Bueno, ok Me dejan darles Me cago en tu Calavera Dale ahí Venga, va Vale, que pasa A ver, ¿ya puedo darle? Vale, venga, va Vale, pero dale, Riku Dale, tío No me jodas, tronco Dale Eh, ¿me ha dado? Vale, venga, va Otra que me ha dado Me da uno Tonto Vale, va Otra vez, venga Se acabó el bicho A tomar por culo Metasfera abierta Meta Muy bien Vale, perfecto Vale, pues ala No tenedla No, me da la gana No quiero, pobrecita Adiós No Qué asco de De verdad De verdad Qué asco de Tío No acuerdo La peli Se castigaba a sí mismo Justigándose Qué asco de Señor Te lo juro Qué asco de Señor Además es una de las Pelis Una de mis Favoritas De cine Y es la que más me gusta El jorobado En otra edad Me parece un peliculón Pero vamos Como lo que pongo un pino No Riku Y no es como lo que sé Que un gipso Es ¿Por qué está Chazándote Te? Señor Frollo Huelve 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 Gipses No No Pero Fue Lo Huelve Lo No No Lo Huelve Huelve He Huelve 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 I think I can imagine... Exactamente Tell me more, was he always like this? I don't give Frollo much thought But, if you'd like, you could try Notre Dame They say it's a place for answers Pues... Nuestro destino, Notre Dame Osea si, ahí Ese es nuestro destino, pues vamos para allí Realidad alterada, cadena sacra Desliza el stylus para conectar Los puntos brillantes en la patada táctil Deslizarás por la línea que has dibujado Dañando a los enemigos que golpes Cierra el bucle y podrás deslizarte a varias veces ¡Anda, mira! ¿Lo probamos? Sí, ¿no? Vamos a probarlo, a ver, venga, va A ver si consigo... Vale, a ver No me deja O nada ¿No hay un punto guardado por aquí? Me parece que no hay ningún punto guardado, ¿no? Creo que hay un punto de estos de raro Ah, ya por dios ¡Hostia, eh! ¿Qué es eso? Tiempo extra, vale ¡Mierda! ¡Ey, Edge! ¡Tú, gato de mierda! ¡Ey, Edge! ¡Tú, gato de mierda! ¡Tú, gato de mierda! ¡Lo pegas, no! ¡Edge, me cago en tu estampa, tú, cabrón! ¡Mierda! ¡Joder, me ha dado pero bien! ¡Ah! ¡No me ha dado tiempo! ¡A vencer a los enemigos! ¡Me cago en la puta! ¡Qué pena! Bueno, de bueno, pasa nada A ver Ralentizar Magia más Ataque más No puedo Pues sí, venga, va De acuerdo Vale Pues... Vamos a parar aquí ya con Sora Hemos jugado Toda la... Toda la... Este capítulo, toda la parte Hemos jugado con Riku ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia! Así que nada, vamos a parar ya aquí Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo con Sora Que tenemos el tiempo todavía A tope ¡Uy! ¡Qué mierda! Le he dado sin querer Así que nada Aquí, Sora y Bichejo Y a ver qué pasa, vamos Me imagino yo que... Supongo que tendremos que enfrentarnos Al... Bicho ese raro Con el que nos enfrentamos Con Riku Pero bueno, no lo sé Así que nada, vamos a verlo Dejando por aquí ya Nos quedamos con Sora Y con Bichejo Y me imagino yo que tendremos Que darnos de ostras contra vos Así que nada Si os ha gustado darle un like Grande, grande, grande Y si no, pues... Dejarme en un comentario En la cajita Que es lo que nos ha gustado Porque nos ha gustado O... Que es lo que puedo cambiar o mejorar Así que nada Gracias por haber visto el vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego chicos!